Música 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 Buenas tardes amigos, esta niña Marta tomándose fotos en este momento estamos pasando por Chapeldique a 10 km de Zulabajo ubicada en el sureste norte o norconiente sur de El Salvador Música 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 Aquí voy señores, camino a Carolina Dicen que aquí están las mestizas más bonitas del sector de El Salvador, yo no sé Música 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 Estamos pagados por acá de los tibes, seguimos recorriendo las calles de la zona oriental, buscando Carolina, en unos momentos pasaremos a un lugar, no sé por donde queda, pues ya lo vamos a ver. Amiguitos, hemos llegado a esta cacada hermosa que tira agua desde arriba, todo esto es H2O, no sé cómo se llama, pero está chulada. Amigos, estamos a punto de ver este árbol histórico, parece que es por ahí, yo no sé, yo lo vi en un video en YouTube, se les etiquetaría. Pero no sé si estaría de acuerdo el señor que hace esos videos. Seguimos adelantándonos, la imagen se ha vuelto un poco morena. Negra tampoco. Un poco morena. Siento una vibración solar. Sí, claro. ¡Jajaja! 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 Aniaki yaqui! Ya está ahí con una serie de genva. ¡Sí, a es serie de genva! ¡Jajaja! aquí seguimos no lo encontramos todavía señores siento que estamos cerca o tal vez lejos quizás no estamos tan cerca como yo creo pero casi vamos llegando cada vez estamos en serio cierra el portón don silvio lo que si estoy seguro es que es en esta calle no se por donde, uy 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 lo presiento ese es? no, no es ese ay hombre, vamos a esperar ahí está el árbol uy, sentí miedo amigos hemos llegado a Carolina todavía no he llegado al parque porque no me he logrado ubicar del todo la verdad me parece un pueblo bonito y todavía no he logrado llegar al parque pero preguntando llegué hasta Roma porque en Ciudad Barrio hay un parque que se llama el parque Roma y en este momento me encuentro en Carolina vamos a seguir buscando el parque supongo que al menos por casualidad alguien va a ver este video y le va a recordar Carolina y poliada poliada ese es? chuco chuco? si denme de ese poliada pero esa si es así de arroz verdad? oye? ah pues ese es igual ah pues denme de ese te voy a dar ah va a mi oh si y aquí estamos cerca del parque si, se puede ir por la calle de en medio a dar al parque oh si ah por esa es que allá lo se come pero es simple chile y le ponen chile y le ponen chile y le ponen y le ponen si gracias esta bueno el ator chuco que pelo? que te pareció tu ator chuco? esta buenísimo tu olla lo pruebas? no traigo el ator chuco bueno unas cucharadas pero tiene que llevar a Iguaz tiene que llevar a Iguaz ¿qué os parece? lo esperé peor porque pensé que era bien chusco estamos en el parque de Caroline aquí podemos ver que hay unos pequeños puestos donde las personas pueden comprar su churrito o algo allá al fondo dice Carolina qué bonito, esto solo lo había visto en imágenes de Facebook pero aquí estamos llegamos después de tres horas y media más o menos aquí estamos, parque de Carolina vamos a ver qué hay de bueno más tarde ahí están unos pibes jugando como tuve tres días en Argentina, por eso digo así a veces qué chivo gracias por ver el video ¡Vamos! 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 ¡Háblale! ¡Vamos! ¡Qué arreglante! ¡Mami sabía que lo que había dicho! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gol! 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 ¡Oh! ¡Gol! Otro gol que le hacía ¡Gol! ¡Oh! 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 ¡Mira esta cantidad! ¡Vamos! 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 ¡Uy! No es Karate que está jugándole ¡Vamos! Gracias a Dios aquí en mi debut en Fútbol Club Carolina con un calor bastante intenso creo que unos 42 grados más o menos se me dieron cuatro tantos en mi debut esperamos seguir anotando para la causa de este noble equipo y toda esta bella afición que se acerca aquí al parque de Carolina pues espero seguirles cumpliendo con goles porque en la cancha se habla no les voy a venir hablando yo de más aquí ofreciéndole 50 goles como el mejor delantero del mundo que es William Reyes así que con trabajo y constancia dedicación voy a seguir anotando y dedicando los goles a ustedes ¡Saludos! Después de ese impresionante partido que tuve ahí con los amigos en el parque de Carolina intentamos llegar hasta los ausoles de Carolina supongo que así mismo se llama nos vemos Don Juancho no se logro lastimosamente por una lluvia bien fuerte mira tu izquierda a derecha en este momento nos estamos desplazando hacia los ausoles de Carolina lástima que me olvidaron los huevos de gallina atentas landing no se puede no se puede es que ahora sí se puede es que hoy sí se pueden que ya te había claro ya cuyo es que osCK así los soles con una lluvia bien tremenda, provincial, como dicen en otros países allá por la monedra aunque van a estar bien helados en vez de estar calientes con esta lluvia pero los traje a este mirador para que ustedes puedan mirar y aquí estamos en otro punto que ya no sé dónde estoy, creo que es cerca del barrio, bastante bonito lleno de mucha neblina y esto es un buchito Volkswagen, muy bonito, cucarachas, así se conocen aquí en Salvador miren qué bonito les voy a enseñar este carrito que ayer lo compramos y estamos viendo cómo lo levantamos y nos vamos a reparar qué belleza estoy enamorado ay muñeca ajá muñeca ajá ya tengo una sorpresa me compraste mi carro mira qué belleza mira el fondo queda chulada si vamos a ver este regalo este regalo bueno este es regalo de mi novia este carrito queda chulada con una se lo compre con todo mi amor y mi esfuerzo claro que sí yo creo que es todo terreno claro para ir a subir hasta aquí tiene que ser todo terreno pero yo digo que con una pulida la voy a llevar a Cargwell para que le den una rovineada y queda chulada creo que en este momento me voy a despedir lastimosamente no pude ir a a los ausoles de Carolina pero les agradezco mucho su apoyo conocí gente muy amable no conocía a Carolina jamás había venido y este día se nos dio la oportunidad de venir así que venimos a conocer y a disfrutar de muchos paisajes hermosos que tiene nuestro país creo que no es necesario ir a ningún otro lado porque el salvador tiene de todo vean niña sí bye nos despedimos saludos para todos suscríbanse apoyen este canal para que podamos salir más porque sin money no hay salidas saludos gracias a los chicos que siguieron ahora la página así los de fútbol club Carolina saludos para todos jeje kaiser animal que no puede faltar nunca en todo sale kaiser ah no es kaiser qué bonito la kaiser cómo está la chucha más hermosa del mundo ¿eh? 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 y 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